Hola a todos, ¿sabes? Estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back de la Insane Trilogy Continuamos exactamente por donde lo dejamos Y directamente, sin más dilación, nos vamos a... ¡No puedo! Da igual, pues continuamos Iba a hacerlo todo convencido, ¿sabes? Vayámonos Vayámonos Arriba No me desagrada este hat La verdad, no me desagrada Pero es que a mí me gusta mucho el tema de ir por islitas Aunque ya sé que el 3 también va de diferente forma Pero bueno Derrotamos a Tiny Tiger, ya lo sabéis, también Y aquí estamos con Hanging Out Be Heading Rune Nation Cold Heart Crash Digging It Y Hanging Out Nos vamos con Hanging Out, chicos Y let's go A ver qué tal A ver qué tal Veamos Qué sucede aquí Venga, Crash Oh my God I hate this so much La leche Que encima vienen hacia mí Con Poquita forma de ver O sea, no tengo margen Oh my God ¿Puedo? Hasta que no vean checkpoint no lo voy a hacer Está claro Venga Vale, vida Me gustaría caerme por ahí A lo mejor hay algo Aparte de una alcantarilla random Ah, que es que tengo que tirarme por ahí Vale A ver Cuidado Que la perspectiva es un poco traicionera Bien Ojo Vale Dios mío Eso ha sido Loco Sabía que me iba a dar Oh my God Dime que no me da Oh my Checkpoint Checkpoint Oh my Oh my No tengo papit papa Ahora mismo Pero bueno Espero tengo vida Hay que hacerlo del tirón Dios Maldita Esto sí que lo odio ¡Ah! ¡Qué difícil, tío! Oh, tengo que hacer esto desde aquí Ups Ah, desde... ¡Lol! Desde este de aquí Vale ¿Qué dices, tío? Esto sí que no me mola nada ¡No! ¡Sí! Pero ¿por qué no giras? Oh my God I can't believe this Oh, eh, tío Mira que me fijo... Me estoy fijando en las manos, eh Realmente Para poder hacerlo correctamente todo el rato Pues nada, macho Se queda pillado Dios Y ahora tengo que hacer esto bien ¿Sabes? Hazlo bien, Zik Por favor ¡No! ¡Otra vez, tío! ¡Loco! ¡De verdad! ¿Pero por qué? Tengo que repetirlo desde aquí Todo el rato esto Me da rabia Tío, no puede ser ¡Qué rabia me da! ¡En serio! Mira que no es... No es que sea... No es complicado Es simplemente que es un peñazo esto De trepar... ¡Fuuu! Dame un babidbabo Por lo menos para hacer... Ya verás Y cuando me den el babidbabo Babidbabo Me golpearé con el primero Y luego el segundo No lo podré hacer otra vez Como siempre Me suele pasar Cuando me dan algo extra No es que me confíes Simplemente que... Pues tu, blip Ya está ¡No! Otro vez, tío Madre, que te parió Cuidado Dios Dame un babidbabo Y ahora no salta, tío Y ahora no me saltas, Crash Crash, por favor Crash, tío Crash No me vaciles No te vuelvas ahí ¿Por qué ahora no has saltado? El botón X ¿Para qué, verdad? Eso no existe ahora mismo ¿Por qué me estoy frustrando? Bueno, me estoy frustrando Porque es falsísimo Es muy falso esto De verdad Déjame alcanzar El próximo checkpoint Por favor ¡Bien! Y ahora no hay checkpoint ¿O qué? Dame un checkpoint O una vida más Bueno, no Dame un checkpoint Que le eche No quiero una vida más Dame un checkpoint Un checkpoint Me frustro Me estoy frustrando mucho Esto no es bueno Que estará abajo El checkpoint Vale Una zona nueva Me habré quitado Toda esa parte ¡Uh! Cuántas vidas Espérate 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 Que no veo ¡Hola! ¿Cómo? ¿Qué perspectiva tiene esto? ¿What the fuck? Espera 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 ¿Qué perspectiva tiene eso? No, no O sea Como está por abajo No soy capaz De verlo correctamente Adiós Muy buenas Eso hay que hacerlo El tirón ¡Hombre! ¡Wow! Eso va a ser complicado ¿Eh? Porque no La perspectiva la tengo Muy mal ahí No lo veo claro Eso está muy bien ¡Oh my god! ¡Oh! Pero ¿Por qué ¿Por qué la has cagado De esa forma? Bueno, da igual Es una pantalla de bonos Pero lo otro Lo quiero hacer Vamos que si lo quiero hacer Lo otro Ya te digo Lo vamos a intentar Últimamente las pantallas Son muy largas También Bueno, a ver Porque estoy intentando Conseguir absolutamente todo ¿Qué música tan alegre? ¿Sabes? Para una zona industrial Vamos a ver Zik Tranquilidad 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 6 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Ahí estamos Vale, me pasa la pantalla Bonus Pero Me preocupa Un montonazo Esto LOL Como no lo he visto Please stick ¿Sabes? Esa perspectiva Me deja loquísimo Sé que tengo que hacerlo En un momento concreto Pero me Esto es súper chú Vale, ¿dónde no me da? Ostras, tío Van muy rápido, ¿eh? ¡No! No me da en el centro Vale, no me da en el centro Espera, espera, espera O sea, aquí Efectivamente No me da en el centro Que obvio parece, ¿verdad? Ahí estamos ¿What? No, te quedes colgado Ah, me pasa la pan ¿What? ¿Qué trofeo es este? O sea ¿Qué he hecho? ¿Qué es una salida secreta? Desbloquea la salida secreta De hanging out Pero ahora está Totally fly abierto ¿What? ¿Mola? Me mola haber descubierto Una salida secreta Aunque tenga que repetir La pantalla entera Otra vez, ¿sabes? Pero Pero me mola Me mola porque lo he abierto Y además ha sido totalmente en plan ¿Por qué he querido seguir por ahí? Y ya está Mola Tendré que repetir la pantalla Evidentemente otra vez, ¿no? Pero bueno, no pasa nada ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! ¡Wow! Me mola Me ha molado muy bien, tío Era simple en la perspectiva Claro, lo que pasa es que No te da en el centro Una vez ya lo ves es fácil Pero, joder, chaval Ha estado muy chulo, ¿eh? Me ha molado Chicos, hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya encantado Si ha sido, por favor No doyis entrar a la botón de me gusta Justo abajo del vídeo Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido Un saludo, chicos Nos vemos Y hasta el próximo episodio ¡Chao, chao!